Música Muy bien, y ahora si entonces lo que hemos anticipado, la palabra del director de deportes, el profesor Julio Cámpora, hablando sobre lo que es, lo que ha sido hasta aquí el Juego de Buenos Aires, la provincia etapa local, lo que se viene por delante y también lo consultábamos sobre los trascendidos que marcan que existe alguna posibilidad que existiría en realidad, posibilidad de que sean suspendidos debido a esta situación económica, para nada fácil que afronta la provincia de Buenos Aires Terminaron la etapa Etapa local, bueno, estamos ahora ya en la parte regional e interregional se han hecho los sorteos, los fictures en los distintos lugares donde se van a efectuar estas competencias, bueno, lo que tenemos asegurado es la etapa local que se terminó de realizar hace poquitos días y esperamos un poco el convencimiento de parte de la provincia con respecto para hacer la etapa regional e interregional, atentos que no sabemos si van a venir los aportes por parte de la provincia. ¿Hay algún tipo de dudas? Sí, hay dudas, las dudas nosotros incluso las transmitimos el otro día cuando se hizo la reunión regional hay mucho interés por parte de los distintos municipios de acompañar en este juego deportivo que tiene tantos años de desarrollo así que bueno, también estamos esperando que siempre los aportes que hacen por parte de la provincia sobre todo por los traslados a partir del primero de agosto que comenzamos con ajedrez que son las primeras competencias regionales e interregionales hasta el día 25 de septiembre vamos a tener en forma todos los días una competencia por lo tanto es donde mayor gasto se produce en lo que sea movimientos y traslados de las delegaciones de las distintas ciudades a poder competir para la etapa regional ¿Ha habido algún tipo de comunicación desde la Secretaría de Deportes de la provincia sobre esta situación? No, no, no en principio está todo bien sigue el camino correcto de los torneos lo que sí sabemos que la provincia nos ha llamado ayer nos está ofreciendo un curso que se va a hacer el día 27 de julio para dirigentes deportivos para dirigentes deportivos de los clubes así que bueno seguramente entre hoy y mañana estamos mandando las invitaciones esto se hace en cuatro jornadas dos presenciales una va a ser el 27 y la otra va a ser a fin del mes de agosto ¿En dónde? Se hace en el Martín Rodríguez de esa forma van a tener contacto con la parte de provincia y va a haber dos que se hacen a través de internet donde se mandan los resultados de las preguntas todo lo que ellos quieran saber es un curso muy importante a nosotros nos interesó cuando nos lo ofrecieron así que esperemos que la gente de los dirigentes deportivos de la ciudad de Mercedes puedan concurrir es un horario relativamente cómodo de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche así que bueno seguramente a lo largo de la semana cuando recibamos más informaciones de provincia la vamos a estar acercando a los dirigentes de los clubes de nuestra ciudad de la ciudad